Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania difundió videos de una remetida con drones a tropas rusas en Bakhmut y de unidades o militares que avanzan hacia la ciudad. En el terreno, las fuerzas que repelan la invasión avanzaron dos kilómetros hasta posiciones clave en las afueras del casco urbano, escenario de la batalla más larga desde el inicio del conflicto. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania aseguró este viernes que sus fuerzas han reconquistado partes del territorio en torno a la asediada ciudad de Bakhmut, pese a los desmentidos de Rusia, aunque el presidente Zelensky advirtió que su ejército necesita más tiempo antes de lanzar una contraofensiva. En el terreno, Ucrania dijo que sus fuerzas habían avanzado dos kilómetros cerca de Bakhmut, escenario de la batalla más larga desde la invasión rusa que empezó hace más de un año. La ciudad, que tenía unos 70.000 habitantes antes del conflicto, fue quedando destruida a medida de que las fuerzas rusas lograban avances en los últimos meses hasta controlar alrededor del 80% de su territorio. El enemigo sufrió grandes pérdidas de efectivos, declaró la viceministra de Defensa de Ucrania en un comunicado en las redes sociales. Esta semana no hemos perdido ni una sola posición en Bakhmut. Rusia niega cualquier avance de Ucrania en la ciudad, asegurando que los informes sobre sus pérdidas territoriales no se corresponden con la realidad. Y este viernes, el ejército ruso afirmó incluso haber repelido 26 arremetidas ucranianas a lo largo de 95 kilómetros en el sector de Soledad, cerca de Bakhmut. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo, donde hoy queremos poner la lupa a la posición de los gobiernos latinoamericanos que tienen sobre una guerra que les resulta más lejana que a nosotros en Europa, pero cuyo impacto global no dejan de sentir. Y para ello tenemos hoy en el estudio a Marco Paladines, que es sociólogo y politólogo, investigador postdoctoral de la Universidad de Stuttgart. A Diana Luna, que es analista política internacionalista, experta en política exterior. Y a Carlos Malamut, que nos acompaña desde Madrid, es investigador principal de América Latina, del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América de la UNED. Bienvenidos a ustedes nuevamente, bienvenidos a los dos aquí en el estudio, y a Carlos Malamut, que nos acompaña, como decía, desde Madrid, con el que quiero empezar, para hablar de esa supuesta neutralidad. La mayor parte de los gobiernos latinoamericanos se declaran neutrales, ni condenan al Kremlin, pero tampoco apoyan de manera decidida a Volodymyr Zelensky. ¿Qué les aporta esa neutralidad, indefinición, ambigüedad, como queramos llamarla? Bueno, en realidad no hay una única respuesta latinoamericana respecto al conflicto de Ucrania, respecto a la invasión rusa de Ucrania. Hay distintas respuestas, hay quienes apoyan abiertamente a la Federación Rusa, caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela, eventualmente también Bolivia. Hay quienes en Naciones Unidas, en la Asamblea General, votan de una manera, como fue las diversas votaciones condenando a Rusia, pero que a la hora de tomar distintas actitudes se comportan de manera distinta. Lo que sí podemos constatar es que, por un lado, ningún país latinoamericano, inclusive aquellos que en los organismos internacionales votaron en contra de Rusia, se sumó a las condenas occidentales. Tampoco que ningún país latinoamericano, poseedor de armas rusas o inclusive soviéticas, ha decidido venderlas ni a Ucrania ni a otros países como Alemania, por ejemplo, en el caso de la munición de los Leopard o Brasil, para finalmente entregarlos a Kiev. Pero, más allá de esto, lo que sí es importante señalar es que tampoco ningún parlamento latinoamericano, con la única y honrosa excepción del chileno, admitió la posibilidad de que el presidente Zelensky se dirigiera a la representación política de los distintos países. Es decir, yo creo que aquí... En cualquier caso, no hay, digamos, dos bloques, evidentemente aquí, y como decía usted, no se han apoyado las sanciones por parte de ningún país, no apoyan ni mandan armas, pero respaldan esas resoluciones, por lo menos en su gran mayoría, las resoluciones en Naciones Unidas. Enseguida volvemos, pero hablando de esas resoluciones, precisamente, en febrero, la mayoría sí que aprobó la resolución condenando la invasión rusa de Ucrania y pidiendo la retirada inmediata, completa e incondicional de Rusia. ¿Es una muestra, Marco, quizás, de una cierta emancipación política por parte de la región en general? En cierta medida puede leerse así. Lo cierto es que América Latina tiene el derecho de tener una posición autónoma en este conflicto, en esta guerra, de condenar, por un lado, el ataque de Rusia, la agresión militar rusa, pero de no por eso ponerse a la cola de lo que diga la OTAN y de lo que digan los países del Atlántico Norte. Tiene el derecho, creo, de tener su posición autónoma, como digo, y coincido en algo que se señaló anteriormente, en que no hay una posición homogénea. Y yo creo que para entender las claves de este conflicto, como en general, creo, de conflictos políticos y situaciones políticas, es necesario abandonar los binarios, dejar que si estás a favor o en contra de esto, y comenzar a ver los matices en las posiciones y comenzar a ver las pequeñas diferencias que hacen la diferencia respecto a la política exterior, pero también respecto a la política interna. Creo que los países latinoamericanos tienen intereses que defender legítimamente y que esos intereses son tanto geopolíticos como económicos y por eso tienen la posibilidad de autodeterminarse y no simplemente de sumarse a posturas ya establecidas. Por eso, no hay una posición homogénea, eso es evidente, pero sí que ha sorprendido quizás que en este caso no ha habido un alineamiento claro con Occidente y con lo que se esperaba por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Pues sí, pero creo que Estados Unidos y la Unión Europea van llevándose ya varios de este tipo de desengaños, suponiendo que América Latina tiene que obedecer, porque sí o por qué motivo, digamos, las posiciones que ellos toman, ¿no? De hecho, fue Estados Unidos quien impulsó primero estas negociaciones para que América Latina venda armas rusas o soviéticas a Ucrania para que combata Rusia y después el mismo canciller Scholz, como se ha dicho, estuvo en América Latina y los países latinoamericanos han respondido con autonomía al respecto. Una clara negativa en general. Quizás uno de los mayores desengaños que se ha llevado Occidente ha sido la negativa por parte de Brasil, sobre todo después de la vuelta de Lula al poder, es decir, con Bolsonaro era evidente que las relaciones no eran precisamente buenas, pero ahora con Lula, cuando llegó al poder dijo Brasil ha vuelto y esto se refleja en un tipo de política exterior, ha hecho muchos viajes, ha estado en China, ha estado en España, ha estado en Portugal, ha estado en Arabia Saudí. Quiere un mundo multipolar, como dice, lo ha declarado así en sus últimos viajes y demostrar también que América Latina, esa emancipación política de la que hablaba, no es ya el patio trasero de Estados Unidos. Yo creo que lo que está aquí en fuego no es tanto una emancipación política, creo que hay que recordar que estamos hablando de una invasión y que estamos hablando de que hay principios de integridad territorial, principios de soberanía, que siempre han sido muy importantes para América Latina, en especial con la historia de intervencionismo que ha vivido la región. Por eso creo que en este momento es la hora de, si bien no hay una posición en América Latina, pero es la hora de que más países se sumen no a hacer la cola de la OTAN o a hacer los hermanos pequeños de la OTAN, sino a ser congruentes con una política multilateral que es a favor de los derechos humanos. Pero no han puesto en duda la integridad territorial de Ucrania en ningún momento. En el caso de Lula, como me acabas de decir, primero sus primeras declaraciones fueron que la misma culpa la había tenido Zelensky. Luego se retractó. Luego se retractó, pero también una de esas últimas declaraciones fue que Ucrania debía ceder Crimea. Y eso es una violación a los principios de integridad territorial. Entonces, respecto a Lula, respecto a Brasil, creo que si bien si vemos a un Brasil más presente en los foros internacionales, no vemos un Brasil más cerca de aliados de la OTAN de Estados Unidos. Nos vemos un Brasil buscando el protagonismo, en específico de Lula, buscando esa ambición personal, del legado personal de que va a dejar. Y claro que la política Itamarachi va en esa línea. ¿Cómo lo ve usted, señor Malamud? Brasil y China se declaran neutrales, pero también la India, Sudáfrica, son varios los países que se declaran neutrales. Viendo el marco global, geopolítico, ¿pierde Estados Unidos aliados en este caso? ¿O estamos ante sencillamente un nuevo equilibrio mundial en el que, por ejemplo, Brasil está intentando también recolocarse? Yo creo que como consecuencia de la invasión rusa, tanto la Unión Europea como Estados Unidos de repente vieron que su relación con el mal llamado surglobal era mucho más complicada y que, si bien, por ejemplo, la Unión Europea como consecuencia de la guerra está más unida que nunca, al mismo tiempo está más sola que nunca y por eso necesita recomponer la relación con los viejos aliados latinoamericanos. No se trata aquí de hacer seguidismo de nadie, no se trata aquí de tener mayor o menor derechos, que nadie los discute. De lo que se trata es en qué medida los países latinoamericanos, como también se sostenía, que se han declarado de forma constante firmes defensores de la soberanía territorial, firmes defensores de la integridad de los países, de la no intervención, de repente, digamos, fundándose algunos de ellos en la idea de que el espacio exsoviético es sacrosanto para los intereses de Rusia, entonces Rusia tiene todo el derecho del mundo de intervenir en Ucrania. Preguntémonos por un minuto qué pasaría si con la misma doctrina Estados Unidos decide intervenir en México, decide intervenir en el Caribe o en América Central, ¿cuál sería la respuesta de esos países? Obviamente que, desde la perspectiva latinoamericana, esto se ve como un conflicto lejano, un conflicto que no les atañe directamente. Cuando fue la Guerra de las Malvinas en 1982, el entonces presidente del gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo, hizo una visita a la línea de Gibraltar y, mirando al Peñón, los periodistas le preguntaron si Argentina iba a apoyar la guerra argentina en la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. Y el entonces presidente Leopoldo Calvo Sotelo, de forma socarrona, contestó este es un conflicto distinto y distante. De alguna manera, en América Latina se está aplicando esta misma doctrina, aunque sin citarla claramente. Nadie se quiere involucrar porque piensan que lo que tienen para perder es mucho más que lo que tendrían para ganar, contándolo en forma constante. Pero lo cierto es que pretender decir que China es neutral frente al conflicto de Ucrania me parece que es una falsa alegoría. Y quizás también con Lula y con Brasil está ocurriendo todo tanto de lo mismo. Brasil pretende señalar una cierta neutralidad, pero si esta neutralidad fuera cierta, Brasil no hubiera recibido jamás al ministro Lavrov. Y en el caso de haberlo recibido, hubiera sido solo el ministro de Exteriores o algún viceministro quien lo hubiera recibido y, eventualmente, por supuesto, nunca Lula. Y eso yo creo que es un desliz bastante profundo que marca que Lula no está ni bien asesorado por Celso Amorim, que fue su ministro de Exteriores, y, sobre todo, que está anclado en el pasado y es incapaz de comprender los grandes cambios que se han producido en el mundo en los últimos 20 años. En cualquier caso, lo que ha dicho usted es que no se quiere involucrar a gran parte de los países de América Latina, es evidente. Veamos entonces que tienen que perder estos países y abandonan esa supuesta neutralidad. Se pueden hacer diferentes lecturas de esas políticas exteriores, pero es evidente que el factor de China es innegable, más allá de Rusia. Y en los últimos 20 años hemos visto que el comercio de América Latina y China se ha multiplicado nada más y nada menos que por 26. Es decir, ¿qué pasaría si América Latina, Brasil en este caso, por poner el ejemplo quizás más relevante, abandona esa neutralidad y se escora o se declara partidario de enviar armas, por ejemplo, a Ucrania o de apoyar de una manera todavía más decidida a Rusia? Esto significaría que se involucra de modo más directo en el conflicto. Pero yo además quiero señalar dos cosas que en las intervenciones de los compañeros, de la compañera aquí no se han señalado, que son muy importantes. Porque si hablamos del rol de China en todo esto, ¿por qué no hablamos del rol de la OTAN? Esto no es una guerra que se da en el vacío, una agresión militar, que yo creo que hay que reconocerla como tal, una agresión militar de una potencia que tiene ambiciones imperiales como Rusia a un país que es soberano como Ucrania. Ese no es el único conflicto en curso. Hay en ese conflicto también de Rusia otras aristas que tienen que ver con la posición europea y con la posición de Estados Unidos, de la OTAN en general. Entonces, no es una agresión que se da en el vacío, sino en el contexto de una deriva histórica que incluye una conflictividad creciente que comenzó mucho antes, que comenzó incluso antes del Euromaidán, entre la OTAN y Rusia, que tiene muchas aristas y que requiere una complejización de la mirada. No se trata simplemente de la invasión actual de Rusia a Ucrania, sino de una larga historia de cómo se configura todo el poder en Europa, qué rol juega incluso Alemania en eso. Por ejemplo, se promulgó la Ostpolitik en tiempos de Willy Brandt. Todo eso se está reconfigurando en este momento. Es un momento de un agregado histórico de muchas raíces diversas. Eso por un lado. Hay que hablar sobre el rol de la OTAN en esto y no dejar a la OTAN afuera porque es un actor principal en todo esto. Y segundo, hay que tener en cuenta que mientras se desarrolla este conflicto bélico, las víctimas son las personas, los civiles ucranianos, y están muriendo y están siendo arrasadas ciudades, y eso es terrible y hay que pararlo. Y la única posición que ha habido para parar el conflicto no es la posición de la OTAN, no es la posición de Rusia, que ambas son guerreristas, no es la posición de Zelensky, que también es guerrerista, y sabemos que si en Ucrania muere gente civil, inocente, y en Ucrania también mueren luchadores, anarquistas y revolucionarios, pero también está luchando la extrema derecha, y del lado ruso también está luchando la extrema derecha, es decir, es un escenario muy complejo. Los únicos que proponen la paz en ese sentido son justamente China, Brasil, el Papa Francisco, son quienes acercan la única posición que tenemos acerca de una posibilidad de salida negociada. Pienso que, para terminar, como personas que buscan la paz, que creen en la paz, que creen que la guerra no es solución a nada y que la guerra solo alimenta la industria de las armas y el negocio de las armas, es necesario buscar una solución conversada a este conflicto. Y esto se les ha ido de las manos tanto a Rusia como a la OTAN. Y son estas últimas voces, las de Brasil, las de China, que buscan poner un intermedio para poder negociar. La pregunta es, ¿es Brasil, son los BRICS un interlocutor válido cuando equiparan al agredido y al agresor, los sitúan al mismo nivel? Que es una de las lecturas que hacen muchos analistas también. En eso, Úrsula, yo discrepo, creo que no los han situado al mismo nivel. De hecho, se ha señalado cómo en la ONU han condenado la agresión rusa, pero creo que simplemente no están siguiendo el encuadre que propone la OTAN, que es decir, Rusia es culpable de todo y se acabó. Hay más cosas que discutir y son actores sin duda importantes, son la única clave para salir del conflicto. Yo quiero decir, los BRICS son los únicos actores que por no ser, digamos, no tener una relación completamente de enemigos, como la tiene Rusia, no están involucrados directamente en el conflicto. Exacto, son los únicos que pueden abrir un camino de mediación y además son actores geopolíticos de suma importancia. Interesante, estamos en pleno debate. Creo que Carlos quiere decir algo al respecto y probablemente también Diana. ¿Los BRICS, un interlocutor válido? No, en primer lugar y básicamente porque recordemos que después de Brasil, la R de BRICS es la de Rusia. Y si Rusia es parte del conflicto y es el gran invasor, pues cómo podrían ser los BRICS, una entidad donde está Rusia integrada, parte de la solución. Yo creo que ahí estamos distorsionando un poco el proceso. Pero me gustaría felicitar yo aquí al gran defensor de Vladimir Putin porque ese intento de relativizar tanto el papel de la OTAN, el papel de Europa, el papel de Estados Unidos, en una guerra que únicamente declaró Rusia, en una guerra donde únicamente fue Vladimir Putin el que invadió un país que estaba teniendo una vida normal, me parece totalmente fuera de lugar. Porque aquí los únicos civiles que están muriendo son básicamente los ucranianos. A los que están bombardeando todos los días es a los civiles ucranianos, a las ciudades ucranianas, a hospitales ucranianos, a escuelas ucranianas. Entonces, no es la OTAN la que propició esta situación. Fue básicamente Rusia. Que la OTAN haya tenido un problema en su relación con Rusia, esa es otra historia. Pero cuando Rusia invadió o se anexó Crimea hace algunos años atrás, en 2014, eso no tuvo que ver con la expansión de la OTAN. La respuesta, por ejemplo, de Suecia y Finlandia a la invasión Rusia y su pedido de anexión a la OTAN tiene que ver precisamente con la invasión y no con tendencias previas. Finlandia y Suecia eran tradicionalmente neutrales. ¿Por qué decidieron sumarse a la OTAN? Por esa actitud belicista de Vladimir Putin y de Rusia. Entonces, lo que no se puede hacer es, hablando de una cierta autonomía de derechos soberanos rusos, atacar los derechos soberanos de otro país. Si Ucrania, por las razones que fuera, y me da exactamente igual, quiere sumarse a la Unión Europea, si Ucrania, por las razones que sea, quiere sumarse a la OTAN, está en todo su derecho de hacerlo. Es un país soberano. Exacto. No hay motivos, no hay motivos detrás de la posición de Moscú que impidan a Ucrania tomar la deriva que quiera tomar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.